La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 2 de abril como Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos con autismo y para que puedan tener una vida plena y digna. Pero, para empezar, trataremos de dejar en claro, ¿qué es el Trastorno de Espectro Autista? Bueno, el autismo es un trastorno que en sí, las tres áreas que están afectadas mayormente es lo que tiene que ver con la interacción social, son niños que tienen escaso interés en interactuar o tienen alguna dificultad en iniciar las interacciones, en la comunicación social y también lo que tiene que ver con las conductas estereotipadas y repetitivas, ¿sí? Que tienen que ver con marismo del cuerpo, con movimientos de las manos, de los pies y también escasa flexibilidad. Normalmente son los padres quienes primeros notan comportamientos pocos comunes en su hijo o la incapacidad para alcanzar adecuadamente los hitos del desarrollo infantil. Pero, ¿cuáles son los primeros indicios que deben tener en cuenta los padres como signo de alerta para hacer una primera consulta? Los indicadores que tenemos que tener muy en cuenta es lo que nosotros llamamos la atención conjunta, ¿no? Esto que vemos en los niños que nos señalan para compartir un interés o para mostrarnos algo que a ellos les interesa, no más allá del mero pedido, ¿sí? De la intencionalidad de pedir algo, sino más bien con esto desde lo social, compartir afectivamente, ¿sí? También otra cosa que se ve, por ejemplo, es que son chicos que tienen escasa capacidad en lo que tiene que ver en poder crear objetos imaginarios, ¿sí? Y además tienen más interés en los objetos que en relacionarse con las personas. ¿Cómo se comunica? Empezó a decir los primeros balbuceos, tuvo juego vocal, en cómo se te demanda, cómo te pide que quiere comer. Y ahí es cuando los padres dicen, no, a mí me lleva de la mano, me lleva hacia donde quiere. ¿Señala? No, no señala. ¿Te pide con la mano? No. Es una de las primeras cosas que deben desarrollar los niños. Y a partir de ahí empezamos a hacer el abordaje. Primero, trabajar la comunicación, que sea una comunicación normotípica. Y después vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el lenguaje. Cuando poseen una comunicación o empiezan a tener una comunicación eficaz, con el prójimo, empieza a haber una evolución lingüística, empieza a aparecer la palabra. Por supuesto que en el espectro autista tenemos diferentes trastornos del desarrollo del lenguaje. Hay niños autistas que hablan, pero que no comunican. Y hay niños que no hablan, pero comunican. Bueno, una de las principales herramientas que usamos como estrategia es el juego, que se llama Flortime, que trabaja la terapista ocupacional. Trabajamos todos con el juego, con el niño, y usar imágenes. Las imágenes como sistema pictográfico, como un sistema alternativo, es la contingencia de la palabra. La palabra el niño la escucha y la deja de escuchar. Pero la imagen demuestra una permanencia. Y si yo a ese niño le digo, vamos a casa y ve la figura de la casa, puede empezar a hacer las primeras asociaciones entre lo que es la palabra y la imagen y la acción. O sea que hay varios componentes entre lo que son las señales gestuales, la comunicación, las asociaciones y la palabra. En este Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, se insiste que se promuevan los derechos de las personas con autismo y se asegure su plena participación e inclusión, como miembros valiosos de la humanidad, para que puedan contribuir a crear un futuro de dignidad y oportunidad para todos. Veo en el día a día la imposibilidad que tienen a acceder a los derechos fundamentales de todo niño, a tener una vida sana, una niña feliz, que es lo que todo padre busca. Cuando un padre se encuentra con la novedad de que tiene un hijo con discapacidad, son innumerables los problemas que esto le acarrea en su vida cotidiana. Cuando intenta buscarle la solución a las distintas dolencias que aquejan a su niño, los principales problemas que tienen son burocráticos. Para poder encaminar un poco la exposición, yo creo que tendrían que saber primero los padres y la sociedad en general cuáles son los derechos fundamentales que tienen estos chicos. Porque nosotros tenemos en la Argentina leyes sobre discapacidad que tienen un espectro amplísimo de derechos y que abarcan muchísimas áreas de la vida del niño que verdaderamente si los padres tuviéramos conocimiento y buscáramos las herramientas para que se apliquen, le daríamos más posibilidades de una vida feliz y de una sana inclusión social dentro de sus características especiales. Gracias por ver el video.